muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir estamos en nuestro capítulo más de Genshin Impact y por retraso por estar esperando la página de Genshin Impact que informara sobre el nuevo evento pues no tuve el motivo la razón para pues obviamente hablarles del evento pero ya que el evento está suelto pues bueno lo podemos hacer un poquito tarde el aviso bien tenemos el próximo evento que en este caso ya está en curso el evento se activó a las 4 de la mañana o sea el día de hoy el club del combate desafío intercambio de equipos vale que básicamente nos va a dar esta recompensa y va a empezar del día 10 o sea el día de hoy para los de América en las 10 de la noche del día de ayer para los de Europa y obviamente los requisitos hay que alcanzar nivel 30 obviamente el evento del club de pelea consta de seis desafíos totales y obviamente también durante el desafío nos van a dar dos personajes nos van a dar una serie de personajes por cada desafío de nivel 5 para que nosotros podamos ayudarnos unos algunos de nivel 4 que son 2 o 3 hoy te lo vamos a ver y obviamente también hay que tomar en cuenta que este evento va a ser por tiempo va a durar como ya dije una cierta cantidad de tiempo que va a ser de el día 10 hasta el día 23 o sea 13 días aproximadamente o sea que tiene tiempo para sacarlo recuerden chicos que lo más importante de estos eventos de sacar las protogemas y si acaso los materiales y nada más de ahí en fuera todo lo demás lo pueden conseguir en el juego así que no se preocupen por esa parte recuerden que lo más importante en caso de que no tengan sean rango 30 o muy pequeño pues bueno lo importante es sacar las propias en qué consiste el evento bueno hay que venir a esta posición que está aquí de una suma esta parte de la esquinita nos vamos a encontrar este ping que está aquí que se llama calla book y que y él pues obviamente nos va a traer a la peste portal donde se llama el club de la pelea vamos a entrar aquí en el portal y yo como tal pues vamos a tener los seis desafíos que ya nos mencionaron nuevamente y nos van a decir los adversarios en este caso son adversarios de este cómo se llama de tipo humano por lo cual son débiles al ataque físico con lo cual él la viene bastante bien como personajes desafíos nos dan algún avance de posibles personajes de posibles enemigos más bien no posibles de enemigos que van a venir en cada uno de los eventos con lo cual ya nos vamos a ir preparando un poquito para pues obviamente enfrentarnos a ello bien una vez que ya sabemos esto tenemos que poner los multiplicadores normal multiplicador difícil y extremo en el caso de que usted quiera sacar la mayor puntuación pues bueno puede hacerlo a través de extremo o con él si ya tiene un equipo muy bestia pues con multiplicador número uno y con ello es súper facilísimo pasarlo tomen en cuenta que también aquí vienen las recompensas del desafío por pasarlo en el caso de nivel con 500 puntos 1000 puntos y 2000 puntos pues bueno ya aquí dice que es lo que necesitan yo creo que los mil puntos si los pueden alcanzar sin ningún problema y este 6 materiales los pueden sacar en el mundo yo tengo 2000 y cacho llegado hasta 5000 así que no es necesario sacar bien posterior a eso hay que saber cómo montar en este caso yo lo he montado hacia al azar para mostrarlo obviamente no lo he pensado tanto pero cuando ya tienes un equipo muy 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 fuerte pues esto estas mejoras pues le chupan tres huevos porque lo puedes hacer tú mismo pero cuando tú eres de muy bajo esto te puede llegar a costar mucho mucho trabajo armarlo bien yo recomiendo que por cada zona usted ponga personajes que funcionen en sinergia es decir que trabajen de una manera bastante bien para generar partículas y usted puede estar aventando en este caso bastante rápido las definitivas y obviamente sacar el mayor porcentaje bien de qué sirven el que está como de los personajes como pueden ver yo los acomode recomiendo que lleven por lo menos uno de cada elemento esto debido a que aquí les van a dar algunas técnicas que tienen basado por ejemplo en reacción de torbellino en aumentar el elemento en daños de anemo en daño hidro por ejemplo en reacciones dentro que es lo más nuevo y abajo pues le van a dar técnicas normal aumento de esto de tasa de acumulación esto de tasa acumulación lo que te da más puntuación para que obviamente llegan por puntuación más alta daño de los diferentes tipos elementos como son fuego hielo electro geo etcétera vale y además les dan algunas modificaciones por ejemplo daño al físico daño a crítico a daño al ataque en todos los personajes maestría daño de ataque normal y aumento la vida en este caso para song lee viene bastante bien y posterior a eso pues vamos a entrar al evento y vamos a ver cómo funciona vale vamos a hacer la primera ronda esto va a ser básicamente un ejercicio y esperemos que funcione de la mejor manera posible y que podamos sacarle el mayor provecho como funciona el evento solamente vamos a poder usar dos personajes recomiendo que apenas le salga la señal cambie y usted rote al siguiente equipo va a estar rotando durante cierto tiempo y va a generar hasta el final pues básicamente una puntuación en el momento en que se les mueran los dos personajes de un equipo automáticamente si no me recuerdo se termina el evento en esa parte y te toman la puntuación bien como pueden ver en este caso vamos a entrar rápidamente va a haber un momento en que me va a saltar una señal donde precisamente yo tengo que tener cuidado que esa señal para cambiar ahí aparece en el caso de la t va a aparecer la señal bien y usted no ve esa señal pues obviamente todavía tiene tiempo para no cambiar el equipo si usted no cambia el equipo cuando la señal se active que son esas palmaditas que está viendo ahí en el lugar donde está bien y shangly pues el ataque de sus personajes se va a disminuir muchísimo con lo cual pues bueno va a terminar perdiendo puntuación con lo cual no se lo recomiendo vale ahí en la parte de arriba aparece una barrita esa barrita tenemos que llenarla hasta el nivel 4 que es lo máximo y creo que si no mal recuerdo por cada por cada nivel te va dando más puntos y pues bueno va siendo mucho mejor para tus personajes como pueden ver aquí puedo dejar esto vamos a esperar que haga el cambio si quiere usted ya puede rotar no pasa nada también lo puede hacer desde un principio sin necesidad de esperar el cambio aunque yo recomiendo que usted espere el cambio a menos que tenga un equipo muy débil y pues obviamente no le va a poder sacar el mayor bien vamos a continuar esta parte vamos a lograr terminar esto vamos a sacar una puntuación como pueden ver ya saque las protogemas no es tan complicado como parece ya tengo 580 puntos está bastante bien repito usted puede jugar con las mecánicas ya es cada quien gustó y por ejemplo ya puedo cambiar a shongly voy a meter el escudo para darle más puntuación a mi lingua y pues bueno voy a sacar esto aquí vale 82 mil puntos y eso porque le saque pues obviamente le mejore con los atributos esos que te daban aquí vamos matando realmente el evento no es difícil los personajes son de nivel 40 o sea que prácticamente los hace puré y papa ahí está el nivel 4 ya no hay más arriba lo importante es mantener cómo se llama ese nivel nivel 4 para que pues saque la mayor puntuación como pueden ver si así tiene que ver mucho que cambies de personaje porque si no lo cambia pues no saca el mayor daño y pues bueno tampoco vas a tener la mayor puntuación repito no es necesario que usted saque los 2000 yo en mi caso con miles es suficiente porque pues bueno solamente necesito los materiales y lo que es los recursos de minería pues los pueden sacar el mapa y cagado de risa sin ningún problema si bien van a tener que invertir más tiempo pero bueno al final de cuentas lo que queremos son las proto gemas seamos sinceros y con solamente sacar 500 puntos ya con eso nos va y nos viene de perla sin ningún problema vale a terminar esto por aquí ya tengo los 1000 puntos nos quedan un minuto y cacho y vamos a tomar esto yo no soy bueno jugando este es mi cuenta secundaria así que no piense que lo estoy haciendo mal simplemente estoy apretando botones como debería ser nos queda todavía un minuto tenemos suficiente tiempo para sacar el mayor puntaje así que vamos a ver si lo logramos vamos a cambiar aquí nuevamente a nuestra cole cuidadito con los ninjas que esto también va elevando el nivel conforme va pasando el tiempo el juego también te va sacando mayores enemigos con lo cual también va generando más puntos pero tienen más vida y más resistencia y con lo cual te va a costar mucho más trabajo eliminarlos a los todos vamos a ver con coley venga esperamos que venga el cambio en un momentito más tiramos la ulti por ahí repito solamente es de tirar no se metan en tanto rollo ahí cambia nuevamente tengan más cuidadito que no le mueran a su personaje si puede mantener en cada equipo un killer mucho mejor y si es un killer tan bueno como venet pues bueno no tiene ningún problema usted sino pues bueno con que usted rote y tenga mucho cuidado de que no le peguen es suficiente vale vale nos queda permite son 2500 puntos como pueden ver no voy a lograrlo no voy a sacar los 2000 pero no importa porque ya tengo mis protogemas aseguraditas que es lo que realmente nos interesaba vale si les recomiendo igual poner en primera posición al personaje que vaya a ir de soporte en este caso porque al hacer el cambio es el personaje que hace ataque entra y puede activar una última error así que tenga mucho cuidado de no cometer ese error que yo acabo de comer bien me ha faltado 400 puntos pero es porque no han configurado bien mis personajes no les he dado la mayor puntuación pero bueno ahí está tenemos la medalla de plata para nuestra cuenta secundaria con lo cual nos faltaron como otros 300 puntos eso lo puedo corregir rápidamente así que es factible sacar los 2000 puntos sin ningún problema vale así que chicos esto ha sido el evento o al menos esto es el evento como pueden ver aquí recojo mis proto gemitas sin ningún problema y estaríamos delante del evento nuevamente de el dominio aquí está mi recompensa la recojo 70 proto gemitas ricas ricas para la vida y nos estaríamos viendo en la próxima como son seis salas siete por seis son 420 así que 420 proto gemitas para este evento que tengan mucha suerte y que consigan todos sus productos demás suscríbanse comenten compartan ya saben la típica chachara que echamos los youtubers y nos vemos a la próxima cuídense